Tenemos información de última hora porque hay una cumbre del ALBA-TCP en vivo y en directo y se está desarrollando en este momento, Isabel. Nos vamos de inmediato, Boris, con ellos. ...de Bolivia en compacta unidad, lo cual es fundamental para la preservación y el avance de las transformaciones sociales de esa querida nación y también para la unidad y defensa de nuestra América. Noveno, confirmar nuestra vocación regional de defensa de la soberanía sobre los recursos estratégicos existentes en nuestros territorios motivos de la ambición de intereses ajenos a nuestra realidad regional y generadores de campañas subversivas de desestabilización y golpes de Estado. Y décimo, reafirmar que el ALBA-TCP continuará promoviendo la defensa de los recursos estratégicos que existen en nuestra América, de las intenciones voraces de actores ajenos a la región, así como el impulso de la unidad, integración, solidaridad y convivencia pacífica como expresión del ideal y compromiso latinoamericano y caribeño por la construcción de una región y un mundo de paz, como base fundamental para consolidar el desarrollo sostenible de las relaciones armoniosas entre los pueblos y Estados. Esta es, señor presidente Arce, la propuesta, el proyecto de declaración de esta décima cumbre extraordinaria del ALBA-TCP. Muchas gracias, hermano Jorge Arreza, secretario general de ALBA-TCP. Damos la bienvenida y también damos la palabra al hermano Nicolás Maduro, presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes, compañero. Presidente Lucho Arce y a Bolivia y a Escanel por allá en La Habana. Mi saludo. Y a todos los compañeros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Estamos recorriendo los Andes, venezolanos. Estamos en el estado fronterizo con Colombia, en el Táchira. Y veníamos pendientes de las deliberaciones, de la intervención del presidente Lucho Arce, dando detalles del fallido y valotado de este estado de hace dos semanas. Y más, lo que se ha hecho es confirmar la conspiración permanente para los procesos autónomos y otros. Buscan la igualdad, la justicia de la democracia directa y buscan modelos internacionales y neoliberalismo. No cesan en su empeño de hacerle daño al pueblo libre. Hace dos semanas, no era miércoles, recuerdo, estábamos llegando aquí en el occidente del país del estado de Lara, Barquisimeto. Y nos sorprendió la noticia de... ... ... ... ... Y precisamente conversamos inmediatamente con el presidente Lucho Arce. Y luego lo vimos, en pleno estado de otra, vimos por Telesur, hay que decirlo, por Telesur otra vez, Telesur, diciendo la verdad, alegrando de este estado, enfrentando el terrorismo de la extrema derecha. Así fue en Paraguay, así fue en Ecuador, con el tratamiento de matar al presidente de Fábio Correa, así fue con el golpe de Fábio en 2019, contra el presidente Ewa Morales. Y así fue de manera durante, impresionante, un relámpago, un relámpago. Llegaron con sus plantitas, sus armas, sus amenazas, y el presidente Lucho Arce salió con su bastón, con su equipo, allí enfrentarlo. E inmediatamente, el pueblo de la paz, el pueblo del alto, quiso valer su poder, quiso valer su derecho a la democracia, a la democracia. Y en tanto del álpago, derrotaron la intención de la justicia. Ya, un juicio, he visto por las declaraciones del Ministerio Público, y la información que sale, ya comienzan a salir todos los secretos de la constitución. Gran traición, enfrentada con valentía, de su valentía, de su poder, de su fortaleza. y la administración de la Federación Pública, la administración de la Federación Pública, reaccionó rápido, a todo el festa. en el caso del México, se ola parte del partido, la presidenta de la Celaá, el presidente Lula, que visitó el gobierno. y y nosotros también sabremos la soberanía nacional y la soberanía a la libertad y a las gracias 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 a la fuerza real y la reaccionando las continuaciones permanentes creo que esta victoria en todo mi vida fortalece los caminos del alba fortalece el camino de los caminos de resista fortalece el camino del derecho a la paz a la estabilidad, al desarrollo ahora hay que terminar de militar la conspiración global en la que económico que ha hecho contra Bolivia yo le decía al presidente Ducho después de la victoria de San Juan 26 de junio lo decía la guerra económica que ha hecho se parece mucho a lo que nos han hecho a nosotros difundir al pueblo para alimentar socialmente la democracia la guerra económica que la cena juega diaria sanciones persecución projivamos de pie de pie nosotros preparándonos la gran victoria popular ya la derecha extremista que salió a aplaudir esa derecha venezolana salió a aplaudir el golpe de Estado en Merida esa derecha extremista vinculada vinculada a ese riesgo del capitalino salvaje esa derecha que salió a aplaudir de Venezuela a el golpe de Estado en Bolivia que sale a la motosierra contra el pueblo argentino aquí se prepara a gritar fraude antes de pisar el juego ya están gritando fraude ya están atacando al árbitro pero pero lo que vamos a ver la prueba el cambio de los millones de personas hay que estar conmigo el primer año de los mayores del pueblo de los mayores del pueblo y la motosierra la motosierra la motosierra es un gran victoria de los mayores del pueblo 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 y la motosierra en el estado de Tachia que no la conocen todavía que este estado estaba plagado de paramilitarismo colombiano de violencia querían apoderarse del Tachira del resto de Venezuela violencia por aquí violencia por allá hoy es un estado seguro y en paz y les puedo decir desde el estado de Tachira a mis hermanos y hermanas del ALBA todo el apoyo del pueblo de Venezuela al camino seguro del ALBA y a la batalla que estamos dando donde Bolivia ha dado un ejemplo de punto honor y de capacidad de respuesta apoyo con mis dos manos voto con mis dos manos esta declaración poderosa de la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra américa ALBA TNCP perdonen que he llegado un poco tarde estamos en una campaña huracanada de aquí me voy a la cuna del comandante Chávez sintoniza en Tele Sur para que nos mantengamos en contacto hasta la victoria siempre compañeros muchas gracias suerte mucha fuerza muchas gracias hermano Nicolás Maduro presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela no queremos dejar sin mencionar y nuestra solidaridad desde Bolivia también a todos los hermanos países que están sufriendo el embate del huracán Peril a los hermanos de Grenada al hermano Ralf González de San Vicente y las Granadinas y a los hermanos de Jamaica a todos ellos nuestra solidaridad en esto que ya se está constituyendo una constante provocada por la crisis climática hemos escuchado hace unos minutos al hermano Jorge Arreaza que hacía lectura al proyecto de declaración de esta décima cumbre extraordinaria y no habiendo Dominica puede hablar Dominica ahora estamos adelante hermanos Dominica ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? thank you thank you so sorry for sorry for the sorry for the little discrepancies and the technical difficulties um let me first president Arce let me just thank you for the opportunity to be part of this summit y le díaz, y le díaz, también agradecer a mi nombre de la Primavera, Míster Ruzal, que es de la autoestación y ocupada de la autoestación. Y también le díaz, también agradecerle a mis condolences a todos los amigos y a los Islas de la ciudad que experimentaron el evento que se han pasado, así que es un problema para ellos también. But on the present issue here, well, let me also recognize all the heads of state and other excellencies, foreign ministers, and just to express our deep solidarity with the people of Bolivia on the event that took place just about two weeks ago and the coup d'etat, and obviously we know that this is a critical event. Bien, lo estamos apreciando en vivo y en directo la señal en streaming que se está generando con motivo de los jefes de Estado y de gobierno del ALBA-TCP, que se están reuniendo de forma extraordinaria vía streaming y que venezolana de televisión y 360, siempre detrás de la noticia, les está llevando a ustedes en vivo y en directo para quienes nos están sintonizando a esta hora, hace poco participó el presidente Nicolás Maduro y quienes están conectados a la transmisión destaca el presidente Díaz Canel de Cuba, así como también Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Al momento estaba hablando el presidente de la Mancomunidad de Dominica, otro de los asociados a esta organización que fue creada en su momento por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez para promover un modelo distinto o alternativo de integración para la región latinoamericana. Es importante destacar a las personas que nos están siguiendo en este momento que también pueden acceder directamente a la señal de la cumbre en las redes sociales, en este caso también YouTube, que está transmitiendo por el portal del ALBA-TCP lo que son las deliberaciones que en este momento están teniendo lugar. En el caso de Bolivia es importante destacar que esta nación hace apenas dos semanas vivió un intento de golpe de Estado y en la cual el ALBA tuvo la oportunidad de jugar un papel importante, no solamente en el apoyo político sino también en denunciar lo que fue la situación planteada en esta República que obviamente trató de ser subvertido su orden democrático por un cruento intento de golpe de Estado. Vamos a continuar entonces con el audio que se está generando en vivo y en directo. Como grupo tenemos que ser muy vigilantes, tenemos que permanecer atentos y tenemos que permanecer solidarios entre nosotros de tal manera que podamos apoyarnos en este tipo de situaciones. Esa es nuestra fortaleza, es la fortaleza que tenemos como grupo. Puede estar seguro de que Dominica apoya plenamente esta declaración y que queremos agradecerle a aquellos que han organizado esta cumbre. Nos parece una cumbre sumamente importante en la que podemos reunirnos, expresar nuestra solidaridad con nuestros hermanos y en el futuro puede estar seguro de que cuenta con... Bien, y lo estábamos viendo Isabel, lo que está ocurriendo a esta hora en la cumbre del ALBA-TCP donde estuvo el presidente Nicolás Maduro hace poco en vivo y en directo. Gracias.